Mi nombre es Júber Miranda, trabajo en una tienda de San Francisco, Corrimiento de Acandí. Como tal, vivo a las orillas del mar Caribe. Pues yo acá vendo verduras, vendo gasolina, vendo víveres, como tal. La gente aquí viene a comprar cerveza, gasolina y el mercadito para la semana. Porque igual no se puede comprar más de la semana porque se puede dañar muy fácil. Entonces, es más como comprar lo necesario para sobrevivir la semana. Bucear, ya que tenemos el mar aquí cerca, pescar. Y hacer rumba, tomar cerveza como en todas las partes del mundo. ¡Mmm, qué buena! Cada ocho días para poder surtir la tienda, vienen una embarcación desde el lugar de Turbo Antioquia a tres horas de aquí. Mi nombre es John Jairo Gómez. Vivo actualmente en el Corrimiento de San Francisco. Soy líder, uno de los líderes comunitarios. Fui presidente de Junta de Acción Comunal por mucho tiempo. Coordinador de un programa, Familia Guardabosque. Y ahora estoy coordinando parte de la carga que entra al Corrimiento de San Francisco. Desde Turbo hasta Titomate, San Francisco y Trigana. Hago el enlace desde el bote que tengo alquilado y le llevo la carga a las personas que no conocen hasta su casa. Hay un muchacho encargado que se llama El Pollo. Es la persona cual recoge los bletes del costo de cada persona. Los que no me pagan a mí personalmente ya los hace el muchacho. Y no, decirles que no es fácil lo que hacemos nosotros. Eso requiere de muchos compromisos. No cargo solo. Cargamos tres, cuatro lanchas juntos. La carga, la que llega primero por lo general son los víveres y hay que esperar la carga pesada como cemento, ladrillos, madera. A veces vienen las lluvias y es correr, tapar con plástico. Todo ese movimiento que hacemos, hay cajas que se pierden, paquetes y cual hay que responder. Si tú firmas una remisión y no recibes bien, sabes que acá te toca pagar el costo de lo que te cobro, el monto que venga en esa caja o en ese paquete. Hola, soy Milenka. Soy de Chile y hace cinco años y un poquito más que vivo aquí en San Pacho. Vivo aquí en mi casa, que también es mi negocio. Me dedico a la cocina, soy cocinera. Trabajo la comida vegetariana, la panadería artesanal, la repostería artesanal. Preparo desayunos, almuerzos, cenas. Me fascina el tema de los alimentos, de cocinarlos de la manera más nutritiva posible. Me dedico también a trabajar con la comunidad. Soy secretaria de la Junta de Acción Comunal, que es un organismo de la comunidad. También soy parte de un círculo de mujeres, donde la idea es reunirnos mensualmente y hacer actividades o relacionarnos generando y tejiendo lazos de fraternidad entre las mujeres. También me dedico a trabajar con los niños. Mi mayor preocupación es cómo van desarrollándose los niños en esta comunidad, las herramientas que pueden adquirir en este entorno, hacerlas y que ellas lo aprendan de una manera práctica. Entonces tenemos una escuela libre que se llama Semillas de la Selva. Y bueno, también mi lugar es un entorno también de reunión. Aquí Mil Encantos, que se llama Mi Espacio, reúne las distintas personas que van llegando al pueblo, tanto turistas como gente que a veces viene a habitar un tiempo. Se ha transformado también en un espacio de reunión, de cultura. Y aprovechamos para eso, para generar y desarrollar ideas, proyectos y cosas bonitas para este pueblo. Porque, como lo han visto, es un lugar muy especial. Mi nombre es Elizabeth Noreña, vivo acá en Trigana hace 12 años. Y estudié artes plásticas y antropología en la Universidad de Antioquia. Y decidí vivir acá, entre el mar y la selva. Se me junta la antropología, el arte, ser campesina. Y aquí se conjuga todo maravillosamente. Mi lugar se llama Mocorongo, nombre dado por mi vereda natal. Este espacio también es reserva natural. En esta casa del árbol he afianzado muchísimo este espacio como espacio del arte. Propiciado también como por las emociones de los amigos y de la gente vecina que quiere también regalarse un día del arte en la semana. Y a la par también hago mis propias creaciones entre mis pinturas personales, esculturas personales. Y también hago otras cosas para sostenerme económicamente, como la ropa. Pintada a mano, esculturas locales y también diseños espaciales. Mi principal fundamento es el reciclaje. Aprovechando lo que ya hay, que ya existe y que se va a votar. Me gusta mucho utilizar esos elementos para hacer creaciones artísticas y funcionales. Me gusta muchísimo eso. Soy Rodrigo Jiménez de Bosque el Domo, un proyecto en el Urabá Chocobano, en Colombia. Es una zona costera y como en todas las costas del mundo, el problema de la basura se acrecienta. No solo es la basura de origen humano, sino también la que trae el mar. ¿Qué pasa? Aquí esto es una zona remota, donde no hay ningún manejo de la basura. Eso que hace que cada persona tenga que resolverla. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en este proyecto? Desde el inicio hemos intentado reciclar y posteriormente lo que hicimos fue crear el ladrillo ecológico, que es la botella de PET, con toda la basura incrustada allí. De esa manera, la botella de PET, que se iba a quemar o iba a caer finalmente al mar, que simplemente en vez de meterles ladrillos de cerámica, le metemos de esto. Y así hemos construido la mayoría de los elementos acá. El otro ensayo que hicimos y nos funcionó es fundir el plástico a la mínima temperatura. Se basen en un molde, esa masa, y cuando se enfría, se saca la pieza. Entonces pasa a ser una pieza de construcción. Nosotros hemos hecho una vereda. Este ha sido el método adicional, obviamente, al compostaje, para los orgánicos, que hemos resuelto la basura en este proyecto. Creo que se puede replicar en cualquier lugar. Si no hay gobierno, hay que hacerlo. Entonces nosotros tenemos que resolver los servicios públicos, en su mayoría, cada uno. Se puede. Se puede resolver. Es cuestión de cambiar la actitud. Gracias. Gracias.